Atrición para todos los días Plan Lala trae para ti una sorpresa En tu empaque de Plan Lala podrás encontrar un cupón 2x1 para el cine Y ver el último maestro del aire Con Plan Lala, la diversión está por comenzar Depitulada, nutrición para todos los días El slime llega a México El evento más esperado del año está cada vez más cerca Si quieres saber más sobre esta increíble fiesta Ingresa a bundolick.com y entérate de todos los detalles No te pierdas los Kids Choice Awards México en Nick Kids Choice Awards es presentado por Lego, Choco Mill, NFL, Six Flags México y Comba Seguimos viendo Bob Esponja Volvemos luego de estos comerciales No puedo seguir adivinando qué hubiera pasado de no haber huido Estoy aquí ahora y voy a hacer todo lo que pueda El viaje ha comenzado Poder, miedo, búsqueda, esperanza, amor y sabiduría Avatar, la leyenda de antes De lunes a viernes En Nick Nick y Miranda Cosgrove te invitan a conocer su último disco Sparks Fly Ingresa a mundolick.com ahora mismo Porque podrás ganar uno de los 30 CDs del nuevo álbum de la conductora de iCarly iCarly Nuevos episodios y mi nuevo éxito discográfico De lunes a viernes, solo en Nick Nuevos colores Paper Mate El mundo como tú lo ves Paper Mate Da vida a tus palabras Plan Lala trae para ti una sorpresa En tu empaque de Plan Lala podrás encontrar un cupón 2x1 para el cine Y ver el último maestro del aire Con Plan Lala la diversión está por comenzar Sueña conmigo ya es todo un éxito Y tú puedes ser parte de él Nick y Wonka te invitan a ser parte de este sensacional concurso Que le dará al ganador la oportunidad de viajar a Argentina Y participar en un episodio de la nueva novela de Nick Ingresa a mundolick.com Busca y haz clic en el botón de Wonka Y prepárate para las luces, cámara y acción Llega a México La vaca que ríe Quesitos portables, nutritivos Y muy ricos Quesitos la vaca que ríe Cariño portátil Desi quiere ser tu mejor amiga Es cierto que a veces no huele bien Y está un poco despeinada Pero le encantan las aventuras Y tiene un gran corazón Mighty D, la super abeja En Nick Atención, ya estamos de vuelta Ahora, Drake y Josh Después, sueña conmigo Timmy es el mejor amigo de Vicky Y vive en un castillo debajo del mar ¿Error? ¿En serio? Nah Timmy tiene dos sobrinos y un pequeño hermano llamado Pooh ¿Y ahora qué? Desde el comienzo Él es Timmy Estos son sus dientes Ellos sus padrinos mágicos Y estas son sus alocadas aventuras Prepara un deseo O varios Porque los padrinos mágicos Están en Lee Fanboy es un supervillano Que vive en una nube Y usa pijamas todos los días ¿Cómo? Ah Fan Chum y su amigo Chumboy Odian los cómics Y quieran ser como Bull ¿Qué no? ¿No? Ah, ok Fanboy y Chum Chum Son dos super amigos Que de super no tienen nada Juntos lucharán contra las fuerzas del mal Y encontrarán el peligro En donde nadie ha buscado antes En mí ¿Ahora sí? Ya regresamos con Drake y Josh Suena conmigo Chumboy Y tú puedes ser parte de él Nicky Wonka Te invitan a ser parte de este sensacional concurso Que le dará al ganador la oportunidad de viajar a Argentina Y participar en un episodio de la nueva novela de Nicky Conmigo Enriquez a mundodick.com Busca y haz clic en el botón de Wonka Y prepárate para las luces, cámara y acción Wonka Video Imagination Lleva la etiqueta de un estuche de colores fantasy Y más una de plumones, pincelino, crayones, carmen de Peppermate A las taquillas del Papalote Museo del Niño Y reciba una entrada gratis Peppermate Plan Lala trae para ti una sorpresa En tu empaque de Plan Lala Podrás encontrar un cupón 2x1 para el cine Y ver el último maestro del aire Con Plan Lala La diversión está por comenzar A quien no le gustaría triunfar con la música Y darse algunos lujos como estos Y estos Y por supuesto, también estos Y a quien no le gustaría triunfar Junto a sus 3 mejores amigos Big Time Rats 4 amigos con mucho talento Y también con mucha suerte Todos los jueves En Me Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí para hacerles una súper invitación Quiero invitarlos aquí a entrenar SoyTuSuperstar.com Para que se enteren todo lo que pasa detrás de cámaras En un reality show Vean las participaciones de los competidores completas Y mucho más Entérate en todos los secretos de Soy Tu Superstar En SoyTuSuperstar.com Los veo ahí Chao Seguimos viendo Drake y Josh Ahora sueña conmigo Después Hay Carly Carly es una porrista a tiempo completo Le gustan los deportes extremos y... No, ¿están seguros? Sam es domadora de animales salvajes Y Freddy su novio Quien junto a Spencer ¿En serio? Otra vez En fin I Carly es la sensación del ciberespacio Y tu conexión directa a la diversión Junto a Sam, Freddy y Spencer Te brindarán risas a montón No te pierdas No te pierdas Ay Carly En mí Mighty B Es una abeja perteneciente a los Scouts Que junto a su hermana Portia No, corte Mighty B es una reina abeja Que le encanta la miel Otra vez Bueno Ella es Betsy Ellos son sus amigos Y juntos deberán conseguir Todas las insignias Scouts Para lograr que ella se convierta En una super abeja Ahora sí Mighty B En Nick Este programa es presentado por Wonka Feel your imagination Enseguida volvemos con Sueña conmigo Un día sin I Carly es Y dos En septiembre I Carly va a estar todos los fines de semana Con sus capítulos más divertidos Así no los extrañan tanto ¿No es el día? Ja 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 ¡Qué divertido! I Weekend Este fin de semana Amor y travesuras En Nick ¡Adiós! 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 ¡Alright, chainá! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Trae para ti, Kids! ¡Joy's Awards! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí para hacerles una súper invitación. Quiero invitarlos a que entrenar soy-tu-superstar.com para que se enteren todo lo que pasa detrás de cámaras en el reality show. Vean las participaciones de los competidores completas. Y mucho más. Entérate en todos los secretos de soy-tu-superstar en soy-tu-superstar.com ¡Los veo ahí! ¡Chao! ¡El Slime llega a México! El evento más esperado del año está cada vez más cerca. Si quieres saber más sobre esta increíble fiesta, ingresa a www.nick.com y entérate de todos los detalles. No te pierdan los Kids' Choice Awards México en Nick. Kids' Choice Awards es presentado por Lego, Chocomil, NFL, Six Flags México y Comba. Seguimos viendo Sueña conmigo. ¡Buena, pero estoy feliz! ... Sueña conmigo. ... ... ... ... ...